Evidentemente, faltan médicos, tú tienes que acumular el trabajo del que falta, que quiere decir que tienes que acumular sus pacientes en caso de atención primaria, en hospitalaria, esto se traduce en mayor lista de espera, y luego no solo eso, sino que es acumular las guardias, es decir, nuestra jornada no es solo una jornada ordinaria como puede tener un personal a turno, sino que es una jornada diaria además de las guardias, y eso es el tiempo de trabajo, la suma de las dos. Sí, la huelga está fijada para los días 26 y 27, y con posterioridad, si no llegamos a acuerdo, todos los lunes de cada semana. Ayer mantuvimos la primera reunión, y bueno, pues no se llegó a ningún acuerdo, pero sí hemos quedado en volver a replantear todos estos temas, y analizarlos e intentar llegar a acuerdo si es posible. Es un problema de una envergadura tal, y que esto se debe solucionar, no solo ya por la sobrecarga laboral que está sufriendo el médico, sino también por los propios pacientes, porque al paciente hay que atenderlo. Sabemos que un médico de un día para otro no se puede formar, tardan como mínimo 11 años. Lo que tenemos que intentar es atraer aquí a médicos, y sobre todo los médicos que están aquí en Extremadura que no se vayan. Por eso tenemos que mejorar las condiciones laborales de los médicos que tenemos, y estas medidas van en ese sentido.